Pensar otro tipo de sonoridades, otras formas de componer que sean distintas de, pues se podría decir una forma hegemónica de componer, si es que existe. Hola, soy Lena Ortega Tristáin y soy la conductora del programa de podcast En una sola toma del Centro Cultural España. En una sola toma se referencia al cine o también a las grabaciones, cuando grabas, por ejemplo, con cinta y tienes una sola toma para lograr algo. Creo que a veces nos gusta escuchar a las artistas, a les artistas, siempre como hablando de lo brillante que es ser artista, de las luces. Y justo este reto o este tipo de programas, pues no hablan de eso necesariamente, sino al contrario, muchas veces de las complicaciones y de no siempre lo que significa, sabes, la mejor cara o la cara más estelar. Todas las personas que participan sí son del mundo experimental y sí intenté que fueran, o que sus especialidades, por así decirlo, fueran diversas. No, así hay personas que, bueno, que hacen ruido, música experimental en ese sentido, otras artistas que hacen caminata sonora, otras artistas que hacen performance, se podría decir. Entrevisto a mujeres que están en el campo de la ecología sonora, de la música experimental, el arte sonoro. Pero esta serie de podcast, específicamente diseñada o pensada para el Centro Cultural España, pues indaga muy específicamente en qué sucede con estas creatividades más abiertas. Investigar o explorar otras sonoridades que estén ahora sí que en los límites de lo que ya conocemos, de lo que siempre está establecido. Dio pie a pensar esta serie de podcast, ¿no? Indagar qué sucede allí con la creatividad. A menudo, las pocas personas que una ve que pueden exponer este tipo de trabajos sin terminar son hombres, que tienen como ese lugar, no sé si social, político, establecido, que pueden hacer eso. Entonces también fue para ellas mostrar un lado vulnerable. Y honestamente, pues siempre hacen falta más lugares de exposición para las mujeres y las personas no binarias. Las personas que admiran a estas artistas o que van empezando, pues también quisieran verlo menos lejano, ¿no? Y también saber que hay otras posibilidades para hacer las cosas. Y no siempre tener todo el software y hardware y los mejores micrófonos. Y que hay muchas otras formas de hacer música, de crear. Y que hay un mundo por descubrir, todo este mundo que es diferente de lo que siempre nos han dicho que tiene que ser. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!